Era el sitio de encuentro de compañeros de la universidad, de colegio. Siempre ha sido el punto de encuentro de los amigos de infancia y de toda la vida. Veníamos a comprar dulces helis. Y encontrarse con los amigos y compartir. Era algo de las cosas que nosotros nunca olvidamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.